Vale. El arte es un concepto fantástico. Es un concepto acuñado sin consenso acerca de qué significa el arte en sí. No existen fronteras nítidas que especificen a partir de cuándo una cosa es artística o cuándo no lo es. Sin embargo, todos tenemos más o menos un concepto interiorizado del significado del arte. Pero bueno, en este vídeo no vamos a adentrarnos en la etimología profunda de la palabra. Lo que vas a entender hoy, lo que vas a comprender hoy, es cómo los videojuegos han pasado de ser un entretenimiento arcade a ser una más en la lista de las formas de expresividad humana. Este vídeo está destinado a todo el mundo. Tanto los que disfrutáis a menudo del mundo de los videojuegos, para aquellos que consumen otro tipo de contenido artístico y no han considerado probar los videojuegos, para los padres que no dejan jugar a sus hijos, y hasta para aquellos que no saben lo que es un videojuego. Creo que si estás familiarizado con este mundillo o si tienes a alguien cerca que sí lo está, este vídeo es para ti. El mensaje de este vídeo es un mensaje que a mí me hubiera gustado saber hace mucho tiempo. Y antes de que nadie salte en los comentarios a decir que dar clics de delante de una pantalla no es consumir arte, vamos a definir qué es para nosotros el arte. La definición que me resulta más pertinente para definir esta cuestión es la de la Wikipedia. Cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos. La parte más interesante de este enunciado es la de finalidad estética y comunicativa, ya que es el diseñador aquel que transmite su cosmovisión o su relato a través de la narrativa del juego y es el equipo de desarrollo el que plasma la estética en consonancia. Y creo que es aquí donde hay que establecer un cisma, una separación entre lo que es un juego con un claro talante artístico y otro que no lo tiene y es exclusivamente destinado al entretenimiento. Para nuestra sociedad occidental, para nuestra cosmovisión, el concepto de arte está más adscrito a estas dos cualidades en concreto, la estética y la comunicativa. Es decir, la técnica con la que se realiza y el mensaje que se transmite. Con lo que voy a decir ahora puede que estés completamente de acuerdo o puede que no me des la razón. Bueno, las opiniones son como los culos. Todo el mundo tiene uno. Por eso quiero recordarte que en todo caso esto es tan solo mi opinión y que la caja de comentarios está a tu libre disposición para compartir tu verdad y debatir así entre todos, siempre en aras del entendimiento. La mayoría de juegos que no consideramos artísticos son los juegos mainstream destinados al multijugador. Y aquí estoy generalizando. Concretamente hablo de los más populares y los que la mayoría de personas conocen. Hablo de juegos sin un propósito, destinados única y exclusivamente al entretenimiento y a conseguir skins y mierdas que no tienen ninguna utilidad en absoluto. Seguramente ya te hayas dado cuenta de que te hablo de juegos como el Fortnite, el League of Legends, el Apex Legends, el Counter Strike, Fall Guys, Warzone, Rocket League, FIFA, etc, etc, etc. Estos son juegos que aportan entretenimiento. Y el precio a pagar por este entretenimiento es tu tiempo. Les dedicas horas y horas y puedes llegar a adquirir habilidades brutales en esos juegos. Juegos en las que las mayores recompensas plausibles que puedes obtener son a través de un pase premium que te da accesorios y skins. Sin embargo, esto no es del todo así. El problema aquí es el enfoque que le damos. Lo auténticamente valioso de esos videojuegos son tardes de risas que no habría cambiado por nada en absoluto. Amigos que no habría encontrado de ninguna otra forma. Habilidades que no podría desarrollar de una forma tan divertida y cómoda en el mundo urbano en el que vivimos actualmente. Es como el anuncio este del cirujano gamer que por jugar a videojuegos tiene un 32% más de ratio de precisión. Nuestros cirujanos son expertos en cirugía invasiva por una simple razón. Cada uno de ellos es gamer. Está científicamente probado que cometen un 32% menos de errores. El problema con estos juegos es cuando confundimos lo que es el entretenimiento con dependencia y evasión. Les he dedicado muchísimas horas de mi vida a este tipo de videojuegos y los he disfrutado muchísimo, te lo aseguro. Pero tardé en darme cuenta de que yo le aportaba más a estos videojuegos de lo que ellos me habían aportado a mí. Les he aportado mi tiempo, la segunda moneda más valiosa. Y hablo de la segunda porque la primera es otra. Déjame hablarte de los videojuegos que sí consideramos artísticos. A lo largo de la historia, todas las formas de expresividad artísticas han tratado de transmitir todas las emociones humanas. La escultura, la arquitectura, la pintura, el teatro, el cine, la música… Han canalizado siempre emociones como el amor, la grandeza, el sufrimiento, la alegría, la divinidad… Todas estas emociones han sido transmitidas a través de los siglos por historias, leyendas y mitos que han conformado las distintas culturas del mundo en el que hoy vivimos. Estas en un comienzo de forma exclusivamente oral y más tarde en formato físico tras la invención de la escritura. La gran mayoría de las grandes obras artísticas tienen una descripción escrita, una explicación que hace que entres en sintonía con el artista que la ejecuta. Esta explicación lo que hace es introducirte a lo que estás viendo u oyendo para que seas capaz de comprender al artista. Pues sin duda de todas estas formas de transmitir estas emociones de las que he hablado, la más novedosa es el videojuego. Ahora vamos a hablar de los juegos que sí son de calidad artística. Un formato que además sería todo un sueño para artistas y escritores de tiempos pasados. Estoy hablando de los videojuegos de historia. No de los que están basados en épocas pasadas, que también, sino de aquellos que te abstraen a una situación y a un contexto. Aquellos que te ponen en distintos supuestos y buscan transmitir un mensaje, o bien aquellos que pretenden que tú forjes tu propio camino en esa historia. Son estos juegos los que realmente consiguen que tú vivas la narrativa en primera persona. Una aventura como cuando tú lees un libro o ves una película. Estoy seguro de que conoces esa sensación. La de estar leyendo un libro y por momentos olvidar que estás leyendo. Olvidas que tu mente lo único que está haciendo es interpretar signos gráficos que codifican lo que llamamos lenguaje. Ese momento en el que le pones voz y cara a los personajes. Y hasta te imaginas con precisión quirúrgica el contexto y las circunstancias en las que están. Ese momento en el que empatizas. La empatía es esa capacidad de comprender una situación o a un personaje. Y sentir como propia sus venturas y desventuras hasta el punto de que se te erice la piel. Imagínate una serie, una película en la que empatizas muchísimo con un personaje o con el protagonista. Tanto que por unos instantes prácticamente estás viviendo su vida. Sencillamente dejas de ver el marco de la pantalla y te acentras concentrado en la situación. Los videojuegos de historia logran esa misma experiencia, esa misma sensación, pero a un nivel que nada más puede igualarlos. Porque no hay cortes, es un continuum, un medio constante desde que empiezas la partida. Y gracias al libre albedrío que algunos juegos permiten, esa empatía se vuelve casi absoluta. Hablo de videojuegos que pueden dejar en ridículo a varios bestsellers. Vale, para poder explicar este tipo de experiencia, hemos considerado dividir este tipo de juegos en tres clases. La primera serían los juegos que tienen una historia lineal, en la cual tú eres única y exclusivamente un testigo de los acontecimientos. Juegos centrados en el arco argumental de la trama y enfocados a unas dinámicas concretas. No te suelen permitir modificar la historia, pero esto la verdad es que no suele ser un problema. Digamos que es lo más semejante a una película o a un libro o a una serie. Tienen un inicio, desarrollan su trama y tienen un final más o menos dramático. Bueno, y digo dramático porque yo soy de los que les gusta el drama. Los finales felices rollo Disney la verdad es que no son santo de mi devoción. Tampoco voy a hacer un top de videojuegos nada por el estilo, porque esa no es la intención de este vídeo. Pero por mencionar unos cuantos buenos, mencionaré algunos un par de la saga Halo. El dilema amoroso que tiene el protagonista, al que por cierto nunca hemos visto la cara, con su inteligencia artificial, Cortana, cuya voz podréis escuchar todos los que tengáis el asistente de Windows. Aunque la verdad es que no sé qué le parecería esto a jefe maestro. Los Portal, una saga con una narrativa simple pero excelente, que llevan tu creatividad y tu agilidad mental a otro nivel. The Legend of Zelda, el camino arquetípico de un héroe que se adentra por completo en un mundo absolutamente desconocido. God of War. La historia de un desdichado víctima de los habituales caprichos de los dioses griegos. Los primeros Assassin's Creed y los últimos también. Una forma excepcional para un historiador de ver un mundo que ya sólo puede imaginar. Estos eran los juegos que más abundaban en la primera década de este siglo en el que vivimos y que la verdad muchos son grandes juegos y sagas. Universalmente conocidos, me refiero. Están hechos para ser disfrutados sin grandes comeduras de olla, igual que harías con una buena serie. De hecho, a muchos os traerán muy buenos recuerdos de vuestra infancia. Y aunque cuando fuésemos jóvenes no nos diésemos cuenta, en la mayoría había dilemas muy interesantes que a los ojos de los niños pasaban completamente desapercibidos, pero no dejaban indiferente a ningún adulto. Juegas, observas y disfrutas. La segunda clase de este tipo de juegos son aquellos que te permiten tomar una serie de decisiones habitualmente intrascendentales, dado que no cambian apenas la narrativa, sino que más bien se dan en misiones secundarias que van paralelas, o bien le dan un final u otro al arco argumental principal. Este grupo es un paso intermedio en la evolución de esta industria, que con los años va introduciendo el libre albedrío del jugador en esta experiencia audiovisual. Unos buenos ejemplos de este tipo de juegos serían la excelente saga Metro, una distopía soviética de la que sólo puede decirse que es muy, muy humana. Excelente, también The Last of Us, el humor perspicaz del GTA, la acojonante narrativa de Bioshock o la incomparable experiencia individual y audiovisual de Dark Souls. Un juego que te enseña a encontrar tu propio camino por muy duro que este sea. Dark Souls te enseña a no rendirte nunca y que realmente lo único que necesitas es tu coraje y tu determinación. Concretamente Dark Souls la verdad es que pueden decirse muchísimas cosas. Estoy seguro de que alguna vez habéis visto un vídeo de Muzka y si no lo habéis hecho deberíais. Jaime Altozano tiene también un vídeo excelente hablando de la excepcional banda sonora de este juego, el cual te recomiendo encarecidamente. También cabe decir que muchos de los juegos de los que he hablado o al menos muchas entregas de sus sagas ya podrían entrar dentro de la tercera categoría de la que vamos a hablar ahora. Vamos con la tercera y la última clase de los juegos de historia. Los de mundo abierto. Este grupo lo he dejado para el final porque es sin duda el que mejor representa el mensaje que te quiere transmitir. Un mensaje que puedas compartir a cualquiera que quieras abrir una nueva perspectiva. Así que siéntate libre de suscribirte y enviar este vídeo a quien creas que le puede ayudar. Estos son los juegos que realmente consiguen hacerte uno con la historia. Vivir la historia. En las otras categorías también hay juegos que te permiten visitar cualquier parte del mapa en cualquier momento, pero no te dan un libre albedrío como tal. No decides nada, vas del punto A al punto B más o menos. Decisiones que tienen pros y contras que cambian la historia y que cambian la relación del protagonista con el entorno a medida que se dan. Lo cierto es que este género es algo bastante reciente. Me explico. Pero eran bastante limitaditos en comparación con lo que hoy tenemos. Hace una década más o menos la industria de los juegos era muchísimo más pequeña que la de hoy en día. Y aún así, algunas desarrolladoras como Bethesda nos han dejado joyas como The Elder Scrolls V. Skyrim. Creo que la saga The Elder Scrolls podría ser la que dio un comienzo real a este género. El género que te convierte a ti en protagonista de la aventura. Antes decía que la segunda moneda más valiosa era el tiempo. Y sin duda, estos juegos pagan con la primera moneda más valiosa, el conocimiento. Me temo que a estas alturas del vídeo no podría ponerte otro ejemplo. No podría hablar de otro juego que no fuese The Witcher. Concretamente, su última entrega, por la cual se ha llevado premio Mejor Juego del Año. The Witcher 3 Wild Hunt. No me juzgues, pero lo cierto es que ni siquiera sabía de la existencia de esta saga hasta el año pasado. Saga, por cierto, que está inspirada en una serie de novelas. Estoy prácticamente seguro de que conoces la serie de Netflix de Henry Cavill. The Witcher es un juego tan, tan, tan bueno que siendo una saga exclusivamente de pura ciencia ficción, consigue que se sienta real como la vida misma. Una saga en la que un personaje muy longevo y con una cosmovisión, una visión del mundo muchísimo más extensa que la del resto de personajes, sobrevive en un mundo lleno de prejuicios producto de la ignorancia. Un mundo muy humano. Geralt de Rivia vive muchísimas situaciones en las que todos nos hemos visto o en algún momento de nuestra vida nos veremos. Terían falta siete vidas para ponerte en todos los supuestos en los que The Witcher te pone en diez horas. Supuestos tan extremos de toma de decisiones que no serían posibles de otra forma, en otro formato. Tu hijo no se va a volver más violento como decía el tío este del Pokémon. Que le explicaba el juego a personas que no tenían ni la menor idea de lo que oían mientras aplaudían sus palabras. O como la movida esta del niño de la katana. Sino que va a desarrollar su empatía como no podría hacerlo de otra forma. Va a aprender que todas sus acciones tienen un precio. Que todas sus decisiones van a tener consecuencias. Evidentemente no sirve para todas las edades. Porque también es cierto que contiene escenas bastante violentas. Pero bueno, creo que el hecho de que sea para mayores de 18 años es algo bastante excesivo. Muy excesivo de hecho. No vamos a hablar de Peggy, el sistema de valoración de edad adecuada para cada videojuego. Pero a veces este sistema clasifica algunas entregas de forma ridícula. Lo mejor que puedes hacer es informarte asiduamente del juego en cuestión. Dado que la valoración Peggy es algo muy general. Y cada persona tiene un proceso de valoración muy distinto. Por ejemplo, solo deberías demostrarle The Witcher a un menor si está preparado para comprender el mundo tal y como es. Porque como digo, aunque sea una saga de fantasía, te aseguro que muestra un mundo muy real. Hay muchos otros juegos de ese tipo, pero el ejemplo que te pongo es un caso paradigmático para defender que los juegos son todo un arte. Como te he explicado, para nuestra cosmovisión, lo más importante para definir el arte es la intención estética y comunicativa. La comunicativa creo que al menos la hemos dejado bastante clara. Pero te animo muchísimo a que la experimentes tú, para que veas de primera mano todo lo que puede aportarte. Y en cuanto a la finalidad estética, pues más o menos lo mismo. Cada franquicia, cada equipo de desarrolladores tiene su propia estética. De hecho, para que veas hasta qué punto hacen trabajos excepcionales, en la cuarentena apareció un nuevo movimiento fotográfico, que es el de la fotografía de videojuegos. Te animo a que investigues algo respecto porque como mínimo es algo bastante vanguardista e interesante. Lo único que me queda por decirte es que recuerdes pagarte a ti mismo con el tiempo que le dedicas a jugar. Págate con aquellos juegos que te aporten conocimiento. En fin, me encantaría saber qué opinas de todo esto y si tienes alguna experiencia en el tema. ¿Qué juego te ha hecho vivir una pintura que consideras indispensable en tu vida? Una que le recomendarías a cualquiera y que otros puedan verlo y coger ideas. Si has llegado hasta aquí, tengo que darte las gracias por cada minuto que pasas conmigo. Aprendiendo, apoyando y compartiendo este vídeo a quien necesite oír este mensaje. Un abrazo, Cosmonauta, y hasta que la curiosidad te traiga de nuevo. ¡Una hora! ¡Madre mía!